Vinimos a mostrar un poco más del hotel, ofrecer los servicios de nuestro hotel de selva. Es un hotel que está dentro de la selva Iriapú, uno de los tantos que pueden encontrar. Es un 4 estrellas con 78 habitaciones actualmente. En breve se estaría habilitando el último módulo y tendríamos 86. Desde habitaciones dobles hasta familiares. Servicios de restaurante, tenemos, piscinas, un sector de juegos. Pero la verdad que está bastante lindo el hotel. Tuvimos mucho público general, familias consultando por sus vacaciones. Ahora para el mes de diciembre o incluso para 20.25. Así que sí, se puede decir que por el momento la feria está con buenos resultados. Siempre hay que estar, siempre hay que venir a ofrecer el servicio. Siempre hay que mostrar el servicio al público. Para que, bueno, uno hoy por hoy con lo que es internet puede verlo todo. Pero hay mucha gente que le gusta el cara a cara el tener a alguien del otro lado que le esté consultando. Por eso también mucha gente llama por teléfono. Pero estas ferias son justamente para esto. Para tener el contacto humano con el público. Y poder responderle las consultas que tengan. Y obviamente darle la folletería necesaria y que puedan contactarse con nosotros.